Y nuestro Nadal nos vamos a despedir con nuestro Rafa Nadal que lo volvió a hacer ayer Diez veces campeón del Grand Garros Mira que me gusta Rafa Y no el otro, el Alonso Lo vamos a adoptar, ¿lo adoptamos? Por favor, no le funciona cuando no estropea la moto, estropea el coche Felicidades Rafa, un beso